Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión Un tema que Milton Friedman criticó con argumentos muy sólidos fue el de la prohibición de las drogas. En un artículo titulado Drogas, una guerra injusta, que escribió en 1998, nos recordaba que desde que Nixon había declarado su famosa guerra contra las drogas, él ya lo había criticado desde mayo de 1972. El cuestionamiento era simple. ¿Acaso tenemos derecho a utilizar la maquinaria gubernamental para impedir que un individuo se haga adicto al licor o a las drogas? No tenemos el derecho a usar la fuerza directa ni indirectamente para prevenir que alguien se suicide, y mucho menos que consuma licor o drogas. Para Friedman, el argumento principal era ético, pero además, en su artículo enumeró todas las consecuencias no intencionadas que causaron que la droadicción y la adicción se convirtieran en una verdadera tragedia para el resto de la sociedad. Ramón Parellada El CES llevó a usted libertad de opinión.